Y les traigo un nuevo video mandando saludos especial 50 suscriptores Hasta la próxima Hey amigos como están? Ahí les vengo a traer un nuevo saludo Un saludito para el Nico Alvarengo Que es mi ex amigo, o sea mi amigo que estoy haciendo Bueno, lo quiero mucho, un saludito Hola Agus Velasque, un beso Al Bray Ponce, un saludito Al Teo Gómez, mi compañero, un saludito A Aldi Cancina, un saludito A la Jazz Gutiérrez, un beso A la Abren Patiño, un beso Al Pablo Fernández, que siempre estuvo cuando yo estuve mal Y bueno, ese es un amigo de verdad, se lo puedo llamar amigo No como a tanto gino Un saludito a Brian Alfaro, que es mi mejor amigo que siempre estuvo ahí Siempre cuando yo estuve mal, siempre estuvo ahí Lo quiero mucho a él y a Pablo Fernández Después a Ailén Lazarte, un beso A la Mia WM, un saludito A la Sofi M, un saludito también A Luche VL, que siempre va a aguantar toda Siempre sigue siendo mi amigo A la Mica Ríos, un besito A la Brisa Kimi Salgueiro También, un saludito a esa formular que tenió A la Juli Ciotti, que es arrebuena Un saludito A la Franco Rancati, un saludito A Valena Rey, un beso, un beso A la Brisa Kimi Salgueiro A la Milu Martini, que siempre estuvo cuando yo lo necesité Y siempre estuvo en todas A Lauti Gómero, un saludito Un saludito a mis compañeros de Repiola A la Pérez Saray, un saludito A la Milu Rodríguez, un beso A Nicole Gutiérrez, un besito A Tommy López, que siempre, bueno, mi primo que está firmando ahora Que siempre lo quiero mucho Bueno, que siempre me van con todas y todo Lo quiero mucho A verlo Después a Melisa Sierra, un saludito Para Amores González, un beso A la Milu Al último de estos Feliz cumpleaños Espero que la pasen lindo Creo que vas a ver el video Hoy, no, mañana publicado Sí, un saludito Yo lo estoy haciendo hoy, sábado Y me voy a estar publicando el domingo Bueno, un saludito Te quiero mucho Y sabía que estoy por abajo Camila García, un beso Giselle de ZPL, un saludito también A Marita Chávez, un saludito Un beso A Luján DJ, un beso A Marti González, un besito A Rachel Rami, un saludito A Juanchito Riendo, un saludito A Ligail Granero, un besito A Elizabeth, un besito Un besito también A Abril Piris, mi prima Y no muchos que no nos contamos mucho A Casio, un saludito bro Mira mis videos A la Valen Bayo, un besito A la Mela BJ, otro besito A la Camille Fernández, un saludito A la Ani Greskin, un besito A la Milu Paez, también un besito A la Aluse Macizo, un beso A la Aluse Macizo, un beso A la Aluse Macizo, un beso A Ancaya Costa, también un besito A la Milu González, un besito Un besito también A la August Otero, también un saludito A Leonardo Urlo, también un saludito A Leonardo Urlo, también un saludito A A Raíl Leos, a Ney, mi compañera, un saludo A Camila Díaz, también un besito A Ancaya y Jiménez, un besito A la Aluse Macizo, un besito Bueno, espero que les haya gustado Mis videos, denle like y suscríbanse Hasta la próxima